Hola a todos, les habla el detective duelista y hoy en Analizando Openings, el número 40, comencemos. El opening inicia con Conan corriendo... ¿Por qué? ¿Por qué ahora también Conan con esa sonrisa perturbadora? ¿Por qué? Lo tenemos desde varias perspectivas, lo vemos en un campo y nos alejamos de él. Aparece un cuervo simbolizando a la organización, Conan se ve rodeado por rocas, tenemos unos buenos giros de cámara, observa una luz que se acerca, se sorprende en tres perspectivas y va corriendo hacia ella intentando agarrarla y lográndolo. Pasamos a ver a muchos personajes rodeados en diferentes escenas, como la liga juvenil, Ran y Kogoro... ¡Qué cara Kogoro! Conan aparece en patineta, ni idea de dónde la sacó, Keiji y Kazuya se ven rodeados también, y también pareciera que los policías están rodeados, pero son más de ellos, es decir, son policías. Mientras que Megure les da la orden de avanzar, vemos a Conan corriendo, este se da vuelta, activa su zapato y golpea una pelota. Eso no salió de la nada porque existe su cinturón de pelotas, lo que sí me pregunto es dónde está su patineta. Vemos a la pelota dirigirse al cielo, observamos a Conan en un campo cabizbajo, tenemos un acercamiento y este se convierte en Shinichi. Los vemos a ambos desde el cielo, tenemos una vista del cielo, la cámara rodea a Conan y termina con Conan y Shinichi sonriendo a la cámara. ¿Qué puedo decir? Entiendo que este opening tenga unas escenas interesantes, pero volvemos a lo del opening pasado, no lo siento como una historia de detectives. Creo que se gastaron todo el presupuesto en hacer giros de cámaras, pero si eso no lo haces bien, prefiero que usen escenas estáticas y presenten algo mejor. La música al menos es mejor que la anterior en mi humilde opinión, así que le voy a dar un 400. Y realmente puedo entender por qué dijeron que se le acabaron la creatividad después del opening 37, aunque bueno el 38 como dije no estaba tan mal. Igual veremos mañana si el opening 41 puede superar a este. Hasta la próxima y gracias por ver.